bienvenido licenciado a nuestro segmento la entrevista hoy vamos a abordar el tema muy importante dentro del ministerio público y es el combate al lavado de dinero u otros activos gracias por prestarnos su tiempo y poder compartirnos sus conocimientos y sobre todo trasladarlo a la población guatemalteca en este caso licenciado queremos conocer un poco sobre cómo surge y cuál es la función de la fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos gracias licenciada por este espacio para comunicar a la población guatemalteca acerca del trabajo que realiza la fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos es importante mencionar lo que establece el artículo 30 de la ley orgánica del ministerio público que crea la fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos esta en esta ley se mencionan que la fiscalía es la encargada de la acción de la persecución y de la investigación de todos aquellos delitos de lavado de dinero u otros activos que procedan de la comisión de cualquier delito en ese sentido pues este es nuestro fundamento legal para el funcionamiento de dicha fiscalía es importante advertir que la mayoría de casos o denuncias que provienen o llegan a la fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos proviene en un gran porcentaje a través de la intendencia de verificación especial quien en ese andamiaje creado para prevenir sancionar vigilar todas aquellas acciones tendientes al lavado de dinero pues es la encargada de remitir toda esa información que llega de las personas obligadas a la intendencia de verificación especial también contamos con información proveniente de policía nacional civil en aquellos casos donde hay viajeros que no reportan en los puertos de ingreso o egreso a el territorio de la república de guatemala cantidades iguales o mayores a los 10 mil dólares de los estados unidos de américa también es importante mencionar que todos los mecanismos para interponer denuncias que ha creado el ministerio público a nivel nacional pues también son remitidas a la fiscalía todas aquellas denuncias que los ciudadanos interpongan cuando tengan conocimiento de esas actividades ilícitas tendientes al lavado de dinero esos son los casos que conoce la fiscalía licenciada excelente licenciado y es que para poder efectuar este tipo de trabajo que ustedes desarrollan es importante la coordinación interinstitucional para que usted nos pueda comentar con qué instituciones se coadyuvan para las investigaciones así es efectivamente la fiscalía contra el lavado de dinero otros activos al conocer un tema tan importante y complejo a la vez como es el delito de lavado de dinero otros activos trabaja de manera interinstitucional como ya lo mencioné es importante establecer que cuando me refiero al tema de las personas obligadas específicamente toco el tema de los bancos entidades financieras entidades emisoras de tarjeta de crédito y también todas aquellas personas que no son actividades financieras entiéndase las concesionarias de vehículos las empresas que se dedican al tema de blindaje de vehículos y al tema de compraventa de joyas y materiales preciosos en ese sentido pues de con esas personas tenemos una colaboración y un canal abierto en virtud de que son esas personas quien tienen la documentación que al ministerio público le sirve para sustentar todas las investigaciones asimismo es importante establecer lo que regula el artículo 33 de la ley contra el lavado de dinero otros activos en su literal f que establece que la intendencia de verificación especial coadyuvará con la investigación que realiza el ministerio público también tenemos colaboración interinstitucional a través del ministerio de gobernación a través de todos esos equipos de investigación de policía nacional civil quienes nos ayudan a desarrollar las diversas investigaciones de campo que realiza la fiscalía contra el lavado de dinero otros activos definitivamente es muy importante y trascendental el trabajo que ustedes realizan dentro del ministerio público y pues el servicio que se presta definitivamente a la población guatemalteca con base a eso licenciado queremos conocer un poco sobre los resultados que se han obtenido en lo que va de 2021 en la fiscalía así es quisiera comentarle licenciada que efectivamente el trabajo de la fiscalía se ve reflejado en el año 2021 se puede establecer que contamos con 96 sentencias condenatorias se han presentado 104 actos conclusivos donde se solicita al juez contralor la apertura a juicio para que en un debate se pueda conocer la responsabilidad penal de las personas que han sido o que han sido detenidas con objetos o por acciones tendientes al lavado de dinero también se han emitido 165 órdenes de aprehensión a solicitud de la fiscalía contra el lavado de dinero otros activos se han solicitado 108 allanamientos se han presentado 118 actos conclusivos asimismo las denuncias con salida procesal es importante hacer énfasis en esto licenciada toda vez de que lo que busca también la fiscalía contra el lavado dinero de otros activos es realizar todas aquellas acciones tendientes a reducir la mora fiscal y en este sentido las denuncias que se han realizado se les ha dado una salida procesal son 356 denuncias también es importante mencionar acerca del dinero incautado durante el año 2021 este corresponde a 34 mil 717.6 dólares un millón 925 mil 509 puntos 50 quetzales un mil 200 pesos mexicanos así como 11 mil 200 euros excelente licenciado y definitivamente el trabajo fiscal se ve reflejado precisamente en estos datos estadísticos ahora queremos platicar un poco sobre un día que se tiene estipulado para la conmemoración de la prevención contra el lavado de dinero licenciado el día nacional de la prevención del lavado de dinero nos puede platicar un poco sobre en qué consiste este día y gracias licenciada efectivamente el día nacional de la prevención contra el delito de lavado de dinero otros activos surge como una iniciativa de la oficina de naciones unidas contra el delito y la droga este se viene celebrando desde hace 10 años atrás y su objetivo principal como el nombre lo menciona es la prevención básicamente en concientizar a la población acerca de evitar realizar acciones que podrían ser utilizadas para lavar dinero o darle apariencia de legalidad a dinero y también lo que busca es poder consolidar todos esos esfuerzos interinstitucionales que realizan en un país determinado en este caso guatemala que no es ajeno a al concierto de naciones que es un en esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y que busca consolidar esos esfuerzos tendientes a prevenir todas aquellas actividades que tengan relación con el delito de lavado de dinero otros activos y precisamente licenciado lo que buscamos es advertir a la población guatemalteca pero para poderles detallar cómo podemos prevenir el lavado de dinero gracias licenciada efectivamente hay muchos mecanismos que quizás son desconocidos para la población guatemalteca y quisiera poner un ejemplo bien puntual en el tema de que todos los habitantes de la república o todas aquellas personas que se han dirigido a un banco a poder aperturar una cuenta llenan un formulario de inicio de relaciones dentro de ese formulario donde se llena con la información que la persona obligada o el banco le solicita a estas personas hay una política de prevención dentro de ese formulario que se denomina conozca a su cliente que pasa toda esa información es recabada por las personas obligadas o por los bancos para decirlo de forma simple que esa información le sirve al banco para establecer un patrón transaccional es decir todas esas personas todas las personas que realizan este estas actividades del llenado de formulario le indican al banco miren yo voy a ganar tanto yo voy a realizar tal actividad entonces es importante que las personas digan la verdad al momento de llenar ese formulario para que consolidando esos esfuerzos toda la población nos podamos unir para prevenir el delito de lavado de dinero otros activos muy bien licenciado y para ir finalizando esta entrevista tan importante que se está desarrollando con la información que usted nos brinda recomendaciones que podamos brindarle a la población guatemalteca para evitar ser víctima del lavado de dinero o bien incurrir en este delito si efectivamente en primer término es importante mencionar que las personas cuando vean que hay depósitos que no son de ellos o que resulten sospechosos en sus cuentas bancarias lo primero que deben de hacer e inmediatamente realizar es interponer la denuncia ante el ministerio público o policía nacional civil hemos tenido casos de personas que reportan que han tenido ingresos anómalos en sus cuentas sin embargo no lo ponen de conocimiento de las autoridades otro tema también importante que hemos advertido dentro de la fiscalía es que las personas prestan sus cuentas a terceros lo cual recae en una responsabilidad porque hay que recordar licenciada que las los productos financieros entiéndanse las cuentas las tarjetas de crédito y todos esos productos que brindan el sistema bancario nacional son de uso personal no debe prestarse a otras personas porque el titular de la cuenta se puede ver inmiscuido en un proceso penal de eso es importante entonces establecer y concientizar a la población para que evite ese tipo de acciones otro tema importante que hay que advertir a la población es el tema de los viajeros la ley contra el lavado de dinero a otros activos establece en su artículo 25 que todas aquellas personas que salgan de la república de guatemala con una cantidad igual o mayor a los 10 mil dólares de los estados unidos de américa tienen la obligación de reportarlo en la boleta que se ha diseñado para ese efecto entonces si recae una obligación sobre estas personas y al no hacerlo también recae una responsabilidad penal es importante entonces que la población llene esas boletas de declaración jurada y bien esas en concreto serían las recomendaciones que daría la fiscalía contra el lavado de dinero a otros activos a la población guatemalteca muchas gracias licenciado por el espacio y por la importante información que se traslada a la población guatemalteca recuerde que estamos en nuestro segmento la entrevista los esperamos en una próxima